hola chicos y chicas espero se encuentren súper bien y vengo a traerles un vídeo de makeup revolution london esta es una tienda una compañía que es de inglaterra como ya les he dicho algunas otras veces y pues me gusta mucho comprar ahí también aquí en los eeuu en algunos lugares ya están vendiendo la en especialmente en una tienda que se llama culta pero llega como hagan de cuenta cuando hay apenas cuando sacan las cosas allá vamos a decir si la sacan en enero aquí llegan hasta como en abril o marzo o abril y pues entonces me gusta más comprarla ya directamente porque llegan como pues en cuanto salen nuevas y pues bueno vamos a comenzar venir en una caja y dentro de la caja venían así están envueltas con esta protección que es de cartón que a la vez suena bastante bien porque pues el cartón se desintegra más fácilmente que el plástico de burbujas así que la verdad que se me hace una muy buena opción pero llegan súper empacadas que me estaba costando mucho cuando apenas la saqué porque traía más papel de este y pues bueno déjenme mostrarles no voy a hacer swatches de una vez pues les quería comentar eso porque ya ven que a veces yo como les comento que hasta que no estoy segura de que las voy a usar es cuando ya pues les hago swatches o lo que sea pero mientras las dejo así porque pues no pueden servir hasta como para un regalo si el último no decido quedármelas miren me traje estas que ahorita ya están en precio rebajado déjenme ver cuánto me salió tengo un segundo a ver si si trae los precios porque a veces que no que no trae precios no trae precios pero ya están rebajadas si les gustan comprar en línea si no pues se pueden esperar a que lleguen acá a esta tienda que les comenté pero van a estar a precio regular y pues allá en la página online ya están rebajadas esta es la de los ochentas y de atrás tiene estos tonos se ven muy padres la siguiente que compré fue la de Now That's What I Call Makeup y esta es la de los 90's y parece como una grabadora y pues realmente pues se ve bastante padre así como muy de antes y se parece a los CDs de las que sirven así como decía Now That's y pues esta padre y pues esta otra ah miren pusieron las tres juntitas las que son como las de las décadas venían en la misma aquí es la de los 2000 y la verdad también está muy padre por la parte de atrás es así estos son los tonos la de los 90's creo que si se las mostré pero por si las dudas no es esta y pues la verdad está súper padre y ya pues ya enseñándoles pues les enseño de nuevo la de los 80's que es la que tiene así como unos truques más prendidones entonces compré la de los 80's, 90's y 2000's que son las que tienen y pues voy a mostrarlas de acá de este lado no sé cuál irá a salir primero algún día que logre sacarlas yo les contaré jeje ah miren esta fue un regalo con la compra que hice me regalaron esta y que viene siendo pues una paletita ya shadow palette pero pues la verdad que no tengo ni idea que colores tiene pero este fue un regalo como les digo y pues que padre gracias a ellos por enviármelo también me no digo también me compré este este labial que es ¿cómo se llama este? algo como místico pero pues es porque parece como de sirena la verdad está bastante padre y creo que pues es moradito y paletas compré estas otras me compré esta que es de las más nuevas que tienen no es la más nueva pero es de las más nuevas bueno cuando en el momento que yo compré si era la más nueva pero déjenme decirles que ahorita hace como unos 2-3 días sacaron otras nuevas también de animalitos pero no les quiero adelantar mucho porque ya luego les voy a traer el video porque ya me las encargué pero bueno en este momento hasta el momento cuando compré esto yo esta era la más nueva esta es súper cute me encantó la verdad y este miren acá atrás o sea tiene así como información de los perritos y así es está súper cute la verdad y pues ya por último me traje una de las clásicas de ellos que quiero coleccionar todas la verdad de ellas este esta tiene así como el chocolate derritiéndose en tono morado ya tengo bastantes de la marca de ellos y la verdad que las quiero todas me encantan más que nada por como se ven y pues bueno las paletas que yo encargué fueron estas miren sin querer fueron muy tonos morados no no le puse atención pero pues si mi color favorito la verdad es bueno mis colores favoritos son negro morado pero como en como en así como en accesorios pero así como cuando es así como maquillaje eso no es como amarillito café negro cuando me maquillo porque no me maquillo siempre pero bueno entonces estas son las que me encargué fueron estas cinco paletitas me encargué también este labial como les dije y ellos me mandaron de regalo esta paletita que la verdad no tengo idea de que colores tiene pero bueno es esa bueno chicos y chicas espero les haya gustado mi pequeño video para mostrarles lo que lo que compré en revolution beauty o iHeart revolution espero les haya gustado mi video cuídense mucho y como siempre les digo ya saben hasta la próxima bye bye